Bueno, hoy estamos poniendo al servicio dos callejones muy importantes, el callejón del Meao, o del Miau, y el segundo es una calle, un callejón entre la 30 y Robertico, que esperamos dinamice ese importante centro comercial y que además nos permita hacer eventos culturales. ¿Por qué no aquí un bautizo, un matrimonio, un quinceañero, y que poco a poco se vuelva un dinamizador de la cultura y de la gastronomía en el centro de Barranquilla? Estos son íconos que nos demuestran que sí es posible, y además de la belleza natural que tiene nuestro centro, nuestra belleza arquitectónica, nuestra riqueza, que hay que saber aprovechar. Estamos empezando, a pesar de que llevamos un largo camino, la idea es que hechos como estos se sigan haciendo, dentro de muy poco vamos a inaugurar el mercado del río y el mercado del Gran Bazar, el mercado de Redni, el mercado de Barlovento, y unas adecuaciones en algunos otros mercados, lo que significa que vamos a poder sacar de las calles aproximadamente a 1.000, 1.200 vendedores estacionarios de los más de 4.000 y pico que hay censados en Barranquilla y en el centro. Eso nos va a dar la oportunidad de despejar, de mejorar la movilidad, pero mejorar la calidad de vida de estas personas. El trabajo que tenemos que hacer es arduo, porque tenemos que asegurarnos que la gente llegue al centro, que llegue a esos mercados, que renazca esto, y que se llenen los segundos, terceros y cuartos pisos de vivienda, de oficina, de trabajo, para que de esa manera el centro sea dinámico nuevamente. Lo que estamos viendo es que poco a poco, con esto vamos enamorando a la gente. Íconos como este van a hacer que la gente quiera venir a conocer las cosas que se están haciendo. Es decir, que se tomen la foto, que recuerden, que se llenen de nostalgia y vean cómo el centro puede renacer. Entonces, la estrategia es poco a poco irle cambiando la cara al centro y lo más importante es trabajar con la gente del centro para que ellos puedan mejorar su oferta gastronómica y cultural. Y eso es lo que vamos a hacer también, por ejemplo, con una estrategia de gastronomía, donde vamos a resaltar las grandes riquezas culinarias que tenemos. Por ejemplo, en la intendencia, en el mercado del cabrito, vamos a trabajar para que se pueda hacer una experiencia culinaria gourmet con el cabrito y que se puedan ir a comer un cabrito al carbón, pero con las mejores exigencias de salubridad y gastronomía. Ahí pegado al caño y estamos mejorando ese mercado. También estamos mejorando la magola. Y aquí, me imagino, muchos puestos y muchas tiendas vendiendo comida sabrosa.